¿Se perjudican a los municipios en el sentido de que no puedan anunciar ciertas obras o información en ese sentido? Mira, sí y no, porque bueno, pues dejas de percibir quién trabaja y quién no trabaja. De nuestra parte, pues para nosotros es lo mismo. Vamos, no estar presumiendo las obras que se hacen, para nosotros es igual. Que nosotros trabajamos y que la ciudadanía en general vea que se hace un trabajo, si no bueno, regular. Porque bueno, pues no es que quisiéramos hacer un poco más, pero ustedes lo saben cuál es la causa. Siempre la causa falta de dinero, porque bueno, pues estamos muy apretados. Pero si no se difunden las obras que se hacen, de nuestra parte ningún problema. Pero sí yo creo que debe de haber un mecanismo en el cual se den la nota por fuera. No que le pregunten a los presidentes municipales o a las direcciones qué es lo que están haciendo, qué ya terminaron. No que en un momento dado rompan listones ya de inauguraciones, sino que, por qué no, un tipo semanario, las obras que se han terminado y que lo den a conocer a la ciudadanía. Deben de buscar otro mecanismo, pero yo creo que sí debe de darse a conocer.